La actividad de operaciones marítimas en el puerto de Cabotaje se aumentarán para la temporada de Semana Santa, tanto en el traslado de pasajeros como de mercadería hacia Islas de la Bahía y la Mosquitia, por lo que las autoridades portuarias se están preparando. Se prepara principalmente para lo que es Semana Santa. Tenemos mercadería, por ejemplo, que sale para lo que es Roatán, Utila, por ejemplo, Islas de la Bahía, y también lo que es la Mosquitia también. Bueno, ahorita, por ejemplo, vinieron los de hidrografía a hacer un estudio y estamos a tres metros. Eso significa que no estamos muy bien, pero sí, las embarcaciones han estado saliendo sin ningún problema. Pero nosotros consideramos que en el futuro habría que hacer un dragado para evitar que en el futuro el verano nos vaya a tratar de perjudicar con respecto a lo que es la profundidad. Desde el 2011 no se realiza un dragado en el muelle de Cabotaje y ya se amerita, se realice uno que permita una buena profundidad en la dársena y que se haga con una draga de succión y otra de brazo largo. Claro, claro, yo considero que sí, yo considero que sí, pero sí es importante y admira que en el futuro ya ir pensando, buscando la forma, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros hemos estado en un proceso de que si pasa o no pasa a la municipalidad y eso a nosotros de alguna manera nos ha trazado con algunos proyectos que ya estaban. Esperamos que en el transcurso de estos meses la situación pueda cambiar y nosotros podamos dar un mejor servicio a todos los usuarios. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en Cámaras, Carlos Córdoba.